Con el inicio de la ampliación de la nueva carretera que va de Masaya al Guanacaste, también viene el temor de muchos ciclistas, porque aseguran que en esta pista que será de cuatro carriles, los vehículos van a circular con mayor velocidad. Julio Jardín de Masaya, quien es un ciclista que todas las mañanas prepara su bicicleta para salir a pedalear por las carreteras de Nicaragua, hace un llamado de atención a los conductores. Cuando vean a un ciclista, pues guarden su distancia. En esa pista creo que va a ser más violenta bajar por Diría y por Catarina. Al ampliarse, hay una curva donde sopla mucho viento, entonces la mayoría de conductores pasan cerca y hace que la bicicleta de a uno se le mueva. El ciclista Caled Reyes aboga por un espacio de un metro y medio que debe tener los vehículos con respecto a los ciclistas y también por una mayor presencia policial. Esperamos que realmente tengamos nuestro espacio, nuestra ciclovía, para que podamos evitar bastantes accidentes, pues ya que tenemos hace poco un accidente que fue fatal, pues. Y esperamos que también haya presencia de la policía de tránsito para podernos resguardar, ya que nosotros salimos muy oscuros en la mañana y muchas veces, pues, lamentablemente no hay presencia policial en las carreteras y esperamos que esta carretera sea una buena alternativa para los ciclistas en seguridad y para poder rodar tranquilamente. Los ciclistas aseguran que van a transitar por esta nueva pista de cuatro carriles con la esperanza de que su integridad física sea respetada mientras hacen su recorrido. Si los bares cierran prácticamente en la madrugada, no estamos haciendo nada. Sería que la policía se fuera directamente a los bares y observara quiénes son los que van en vehículo. Siempre y cuando que vean un ciclista, que respeten. Metro y medio, si pueden dos metros, mucho mejor, ¿verdad? Acuérdense que nosotros somos una vida, quedamos en una bicicleta y por ende tenemos el derecho también de transitar en las vías de las carreteras. Esta carretera está prevista a ser entregada en octubre de este año, cuyo diseño es de 14 metros de ancho por todo lo largo de los 17 kilómetros. También se conoció que algunos tramos de esta carretera se van a construir en ciclovías. Desde Masaya reportó Joela Vilca, Gallegos.